La fragata Libertad, cumpliendo el noveno viaje de instrucción, se dispone a dejar el puerto de Nueva York para seguir su itinerario a través del mundo. La plana mayor, 105 guardiamarinas y becados de las Fuerzas Armadas Argentinas y la tripulación del Gallardo Velero, navegan en demanda del puerto de Halifax, en Canadá. Ya está a la vista el hermoso puerto de la capital de la Nueva Escocia, donde la nave se apresta a amarrar. El arribo se produce al comienzo del otoño en esta región canadiense de fríos intensos. Marinos argentinos visitan la Ciudadela y el Museo de Bellas Artes de Nueva Escocia para hacer entrega de una serie de libros del Fondo Nacional de las Artes de la Argentina, misión cultural que la fragata cumple en cada viaje para el mejor conocimiento de nuestro país. Los marinos argentinos que realizan estos viajes de instrucción son considerados embajadores de buena voluntad en los países que visitan. A su vez, estos hombres adquieran un bagaje de conocimientos e impresiones que constituirán un recuerdo para todas. Al terminar esta interesante y grata visita, la fragata se dispone de nuevo a hacerse a la mar. Su próxima etapa será Londres. Al abandonar el continente americano se inicia una larga navegación, en la cual, de día y de noche, cada cual en su tarea, designada por la superioridad, trata de asimilar y practicar el mayor caudal de conocimientos marineros. En plena travesía del océano Atlántico, una tormenta de tres días pone a dura prueba las condiciones marineras de la fragata que sale airosa del duro trance. El velero más grande del mundo y detentor del récord de la travesía del Atlántico, mantiene con firmeza su rumbo y continúa su viaje a través de los siete mares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!